Buenos días, señoritas, señores, señores estudiantes, vamos a dar inicio el día de hoy, doce de mayo del dos mil veintiuno. Voy a darles el tiempo suficiente, como siempre, para que puedan ustedes indicar su presencia. Señoritas, señoras y señores, Bernardo María José. No está. ¿Brusil Justin? No está. ¿Castro Michael? No está. ¿Flores Jennifer? Presente, licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Hermosa Fausto? Presente, licenciado, buenos días. Buenos días. ¿León Adriana? No está. Monroy Michael? No está. Mora Eric? No está. Morales Kenny? Tampoco está. Ortiz Marcos. Presente, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Piliaco María? Presente, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Romero Cintia? Presente, licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días. Romero Dilan? No está. ¿Ruiz Karen? No está. Belastegui, Samantha. Presente, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Listo. Como se les ha comunicado siempre, pues, es responsabilidad de ustedes. El que estén o no en clase, si tienen algún inconveniente, tendrán que asumir la responsabilidad de esa inasistencia, de las faltas, etcétera. Bien. Este, se les había ya enviado desde la semana anterior, como les he dicho, llega información idónea por parte del Ministerio de Educación, por parte de la Dirección Provincial de Educación, por parte de las autoridades, e inmediatamente yo les comunico a los estudiantes, sobre todo, que tienen que ver con esto. Como soy el dirigente de tercero D, pues, les he comunicado directamente, igual a tercero I. Me refiero al cronograma establecido de finalización ya del año lectivo. Entonces, en este caso, existen circunstancias fundamentales, como se les había mencionado, a través de que se inició este periodo académico un poquito tarde, por el asunto mismo de la pandemia. Para, este, nuevamente explicar, porque yo sé que hay algunas personas que no les van y les vienen, ni siquiera revisan los documentos que se envían, y después están preguntando, este, indistintamente. Es su responsabilidad, por eso tenemos el grupo de WhatsApp, el revisar los documentos, sobre todo, que envío. Por eso, algunas personas, cuando envían alguna cosa, alguna esquela o algo, les digo, es un grupo académico. Entonces, con todo el respeto que se merecen, se utiliza el grupo de WhatsApp para situaciones académicas. En resumen, el año lectivo nos queda menos de un mes, prácticamente con ustedes. Aquellas personas que no tienen nada de entregar o trabajos, o tienen algunos, ya van a saber las notas que tienen. Lamentablemente se quedarán, si es que es posible. Al remedio, primero, al supletorio, remediales, de gracia, o peor de los casos, perderán el periodo colectivo. Por incumplimiento. Bien, en el caso del señor Eduardo Hermosa, he pasado el oficio que me entregó las autoridades, en el cual usted se comprometía en que la semana anterior entregaría este, su portafolio con todos los, los trabajos que se supone no ha entregado en todas y cada una de las asignaturas. Entonces, ya depende de usted, ¿no? Como se les ha mencionado, la unidad educativa y a través de los tutores damos oportunidades, no regalamos. Entonces, si tiene inconvenientes en ese asunto, pues lamentablemente tendrá que asumir la responsabilidad directa. Y posiblemente tendrá que ir pensando si es que no cumple correctamente en, si quiere graduarse, pues tendrá la oportunidad del siguiente periodo, pero poniéndose ya énfasis en trabajar correctamente. Caso contrario, tendrá que trabajar en este, estas últimas semanas de doblando, porque usted lo que me envió, este, al WhatsApp y está ahí, está enviado a las autoridades. ¿Qué me envió usted? Que usted no tiene tiempo, solamente tiene tiempo de dos de la mañana hasta las seis de la mañana. Pues ustedes escogen hasta horarios. Y la institución tiene un día a la semana para trabajar, dependiendo las características de ustedes, bajo esas circunstancias. Entonces, como información general, ya se les ha entregado el cronograma, pero voy recordando. Y esto, como está quedando grabado, pues, es, en este caso, un, sirve como indicador oficial en el instante de que se diga, no hemos conocido, no hemos sabido, está grabándose y queda directamente, justamente para cualquier autoridad. De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación y la UNEDI, para los de terceros de bachillerato, todos, el día de hoy empezamos ya la finalización del periodo lectivo. Tenemos las siguientes semanas, las, esta semana doce, la diecinueve, veintiséis, y dos de junio. El dos de junio sería la última clase que tendremos. ¿Cómo van trabajando con sus, con los demás profesores? Ellos les indicarán. En el caso mío, sobre todo química y biología, que no volveré a repetir en biología, tenemos estas cuatro semanas. Ya estamos al último. El examen final, final de, de este periodo será el nueve de junio. ¿Qué significa? Que doce, nueve, veintiséis y dos, tenemos clases. El día de, este, diecinueve, diecinueve, que es la semana décima primera con ustedes de trabajo, tenemos la prueba parcial. Como fue anteriormente, tendremos ahí clases y después tener la oportunidad durante todo el día enredir la prueba parcial. Entonces, no vamos a detenernos. Eso se les ha comunicado. Yo no sé por qué están faltando y sobre todo al final y después están sin conocer qué es lo que está sucediendo. Igualmente, entonces, el día tres, doce, perdón, dos de, de junio es el último día de clases. El nueve es el examen final completo. Nueve de junio. Hoy llevamos ya doce, es decir, por eso dije, menos de un mes. Entonces, algunos que se han dejado alcanzar y no tienen nada, están en situación complicada. En cuanto a situación, como ya tuvimos también un, un seminario, un curso de parte de la dirección sobre el proyecto de grado. Es obligatorio. Está dentro de la ley de educación que el estudiante para poder graduarse rinde en los exámenes de grado. Pero como estamos en etapa de confinamiento, desde hace un año, hay una, hay un acuerdo ministerial que deroga esa parte de los exámenes, o exámenes. Pero en lugar de ellos se tiene que elaborar un proyecto, proyecto de grado. Está clarito esto mencionado, porque algunos entienden mal. Dice, no hay exámenes y para qué tenemos que hacer esto. Es obligatorio el que el estudiante elabore el proyecto de grado. Entonces, una vez que terminamos el examen, ya empezamos, siguientes semanas, elaboración del proyecto de grado. Y nos dieron, dice, máximo 23 días. En 23 días tiene que sacar un proyecto de grado. Un proyecto que anteriormente se hacía todo el año lectivo. Pero así están las situaciones. El que se va quedando semana en semana, lamentablemente, como les reitero, hay estudiantes que no han podido graduarse, pese a que han aprobado todo, pero no han hecho su proyecto de grado. Como toda esta información tiene que subirse a la plataforma del ministerio, del ministerio salen las notas y los promedios. Y de ahí este sale quién es el graduado, quién no es graduado. Reitero, de este grupo me parece que existen un par de personas que han estado intentando, han ido a la dirección a solicitar este, el título de grado sin haber aprobado. Entonces, llaman la atención acá a la unidad educativa, indicando y cómo así vienen a pedir o reclamar el certificado o el título. Si no está aquí, si en la nómina está sin nota tal, sin nota tal, no tiene tal. No reúnen los requisitos. Y eso mismo les han contestado. Entonces, no es que acá la unidad educativa se inventa o coloca a los estudiantes que quieren. Todo está regularizado por el ministerio de educación y todas las notas se suben. Es más, las notas que ustedes tienen sobre todo de octavo, noveno, décimo, primer, segundo, tercero, bachillerato, están subidas en la plataforma del ministerio. Y eso que significa. Todos, primero que nada, todos tienen que rendir, entre comillas, tienen que elaborar el proyecto de grado. Excepto, hay un excepto. Aquellos que salgan del ministerio como considerados exonerados. Aquellos que tengan un alto promedio de nueve punto uno para arriba hasta diez son los considerados exonerados. Pero eso no lo dispone la unidad educativa. Lo determina en la plataforma y vienen las nóminas desde el ministerio. Que se entienda claro, son promedios de octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercero. ¿Por qué le digo esto? Porque ya el periodo anterior algunas personas fueron a reclamar a la al a las oficinas de la unidad, fueron a reclamar a la dirección. Indicando de que han tenido buenas y excelentes notas en este periodo, pero solo este periodo. Y cuando le revisan, se dan cuenta que octavo, noveno, décimo, primero, pasaron con las justas. Se quedaron en al de medial, al supletorio, al de gracia. Y algunos perdieron y otros pasaron con las justas. Los promedios son bajos. Eso les estoy explicando con el fin de estar sumamente claros. Bien, entonces el día de hoy empezamos la décima semana de trabajo académico, tanto en química como en biología. Bien, por lo tanto, esta semana habrá trabajo o tarea de clase que se subirá en las horas de la tarde noche para que ustedes puedan elaborar hasta el día de mañana, como tiempo fundamental. Pero, claro, por confinamiento no cierro ni queda restringido que usted suba hasta este tiempo posterior. Es decir, usted puede subir sus trabajos atrasados, pero se tome en cuenta la calidad, la información que tiene y el tiempo en que me está enviando el trabajo, porque todos tienen esa misma oportunidad. Entonces puede estar excelente el trabajo, pero me envió uno o dos días después, tres días, una semana, dos semanas después. Usted tendrá de pronto ocho, siete, cinco o cuatro, por las características que le estoy mencionando. Y esto se lo ha indicado desde el primer día de clase. Bien, voy entonces a empezar con esta información. Antes de continuar, se me ha cerrado, ok. El documento de... que estaba listo para poderles compartir. Correcto. Creo que estamos claros. Está ahí este ya en la pantalla, en las diapositivas de lo que corresponde el día de hoy en cuanto a química. Bien, tenemos esta semana disoluciones. Las disoluciones, para esto tenemos que manejar, ya es su responsabilidad, ya saben, para las clases de química, todo su material, tabla periódica y la hojita que les envié para que impriman de los estados de oxidación. Entonces, todo eso es parte. Y además de eso, su calculadora. Su calculadora. Voy a ir un poco rápido porque nos hemos llevado como 15 minutos con esta explicación de finalización del periodo lectivo. Una de unidades de concentración. Una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos. Aquí está tachada, en su libro está en estado líquido, y ya le voy a decir, y tache también de su libro. Ya le voy a indicar por qué. El mismo libro luego se lanza piedras sobre esto. Ojo, repito, una solución o disolución es una mezcla homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Para que se den cuenta y entender esa mezcla, es por ejemplo cuando yo tengo la agüita de café, hoy en la mañana ya muchos de ustedes ya tomaron su cafecito, su agüita, lo que sea. Tiene el agua muchas veces que está calientita, que es mejor para formar disoluciones. Le pone azúcar, le pone café, le remueve. Entonces, esa es una mezcla de agua, azúcar, café, y que se le ve una sola y se toma, y siente el sabor. Esta es una mezcla homogénea porque se ve que es una sola cosa. Esa es mezcla homogénea. Aquí en el gráfico tenemos en algunos matraces y balón. Esto de aquí se llama matraz Erlenmeyer y este es balón de vidrio, donde se encuentran algunas disoluciones y se observa algunos colores. Los colores indican muchas veces qué tipo de sustancia están ahí. Entonces un químico comienza a darse cuenta solo con la vista qué tipo de sustancia puede encontrarse. La clave para comprender las disoluciones es distinguir entre soluto, solvente y solución. Entonces desde el día de hoy ya comienza usted como tenemos cuatro semanas de clases y vamos a hablar de disoluciones y concentraciones. Debemos ya entender sobre estos tres términos. Soluto, solvente y solución o disolución también puede encontrar. El soluto, esto es importante, está bien. El soluto es la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. Es la parte fundamental. Correcto, muy correcto. Esto sí está muy bien. ¿Qué es soluto? Por ejemplo, si yo tengo el agua y el café, el agua va a ser el disolvente o solvente, cualquiera de los dos términos, disolvente o solvente. Y la cucharita de café que pongo, que está en menor cantidad, ese va a ser el soluto. Entonces desde ahora como químicos comenzamos a hablar correctamente los términos, soluto está en menor cantidad. Y puede estar en cualquier estado, no solamente en estado líquido, por eso la parte de arriba está tachada. No solamente está en estado líquido, puede estar sólido, líquido, gaseoso. Entonces, el soluto es el que menor proporción. El disolvente o solvente es la sustancia que disuelve el soluto, es el componente que se encuentra en mayor proporción. Con este ejemplo, el agüita más el café, el agua es el disolvente. El agua es el disolvente. Pero ya vamos a darnos cuenta que en concentraciones químicas y físicas, no solamente el agua es disolvente. Puede estar también en estado sólido, líquido, gaseoso, el disolvente. Lo que debemos tomar en cuenta, ojo, esta parte, el que es en mayor proporción es el solvente o disolvente. Y el que está en menor proporción, es el soluto. Punto. Y el tercer término, ya está, soluto, disolvente o solvente. Y el tercer término, disolución, es el todo. Disolución de café. Ah, ya estoy indicando de que hay agua más sustancia que es el café. Y de pronto también más del azúcar. Entonces, aquí, agua y azúcar serían dos solutos, dos solutos que están en menor proporción con el agua. Entonces, acabo de mencionar las características de las disoluciones. Puede ser, en este caso, una mezcla de dos, dos o más sustancias. Donde se encuentran solutos y un disolvente. Siempre será un disolvente, no serán varios disolventes. Solutos, solutos. Soluto sería el azúcar, soluto el café. Y disolvente sería el agua. Perfecto. Una disolución puede estar formada por varios solutos. Acabo de mencionar que se encuentra en el mismo disolvente. Por ejemplo, podemos disolver una cierta cantidad de azúcar y sale en agua en una misma disolución. Perfecto. Pueden revisar las veces que sean. Esto está en su libro. El soluto y el solvente puede presentarse, estar presente en estado sólido, líquido y gaseoso. Aquí miren lo que acabé de mencionar. El mismo libro en la parte inferior le echa piedra a lo que dice acá arriba. O sea, esta primera parte que dice que está en estado líquido no sirve. Tache, bote, raye, queme. Bien, la parte de acá le está explicando que el soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, líquido y gaseoso. Puede ser una mezcla de cualquiera de estos tres estados. Listo. No es solamente en estado líquido. Se dan cuenta que a veces hasta las personas que elaboran los libros no revisan bien qué están colocando. Perfecto esa parte. Entonces tenemos este cuadrito que voy a ir un poco rápido porque ustedes tienen que revisarlo y habrá una tarea sobre esto. Disolución sólida, disolución líquida, disolución gaseosa. ¿Cuándo es una disolución sólida? Cuando el disolvente está en estado sólido. O sea, el que está en mayor proporción está en estado sólido. Disolución líquida, cuando el disolvente o el que está en mayor proporción está en estado líquido. Y disolución gaseosa, cuando el disolvente o el de mayor proporción está en estado gaseoso. Esa es una disolución. Entonces, las disoluciones podemos encontrar en tres estado, sólido, líquido y gaseoso, no solo líquido. Dentro de estas también es subdivisión, sólido en sólido. Por ejemplo, de un sólido es decir, de un estado sólido que está dentro de un estado sólido. Estas son las aleaciones, aleaciones de metales, un metal frente a otro metal. Líquido en sólido, la arcilla húmeda. Miren, un ejemplo sencillo es cuando vamos por la carretera vía Ibarra San Lorenzo y en esta época de lluvia se desmoronan esas montañas que están alrededor y cae al piso. Y ese es el lodo. Esa es la arcilla. El lodo húmedo. El lodo es consistente pero tiene cantidad de agua y se hace una mezcla pegajosa. Pero el estado sólido que es la tierra está en mayor cantidad. Y esa característica de esa arcilla rojiza que es vía Ibarra San Lorenzo se pega en los zapatos, se pega en las llantas de los carros. Es difícil hasta sacarle. Cuando se seca está duro para que se den cuenta. Disolución gas en sólido, el hidrógeno en palacio. Disolución líquida, sólido en líquido, azúcar en agua. El azúcar está está sólido, el agua ahí, le metemos, le mezclamos, le mezclamos. Esa es una disolución sólido en líquido. Líquido en líquido. El alcohol en agua. Hoy que vendía mucho lo que es este asunto del alcohol para evitar el daño. Le dicen este, algunos compran al 70% que es la cantidad fundamental de alcohol para poder evitar bacterias y en algo los virus. Pero ¿qué hacen estas personas inéscrupulcó? Compran el hidrógeno, sacan aparte y ponen agua. Le mezclan y le venden. Ahí al ponerle agua ya se baja la cantidad de de alcohol que contiene. Entonces, esa es la idea. Alcohol en líquido. Bebidas, el gas en líquido. El más clásico, la gaseosa. Usted va a la tienda, compra y viene maniándole, abre la tapita y sale el gas está metido en el líquido, que es la gaseosa. Muchas veces la Coca-Cola. Y ustedes saben que una gaseosa como la Coca-Cola, si se va el gas es feo, horrible. Es cantidad de agua con azúcar. Y azúcar, como es elevadísima, se siente feo. Entonces, el gas le da esa partecita agradable de la gaseosa. Por eso se llama gaseosa. Disoluciones gaseosas. Sólida en gas, partículas de polvo en el aire. Nosotros tenemos en el aire, no alcanza a ver, pero si tenemos de pronto por ahí un huequito que pase un poco de luz, vemos ahí que sabe dar vueltitas, un montón de partículas. Repito, de pronto tiene usted un hueco en su techo, en su ventana, y sale un haz de luz, y usted queda viendo, y la habitación está oscura. Y ese haz de luz al verle, se ve un montón de partículas que están dando la vuelta. Esa es una forma de darse cuenta de esa realidad. Porque tienen partículas de polvo que están en el aire. Muchas veces hay mayor polvo en algunos sitios, porque de pronto un carro pasó por la arena, etcétera, y se levantó. Y hasta llega hasta nuestras puestas sales y comenzamos a toser. Entonces, sólido en gas, partículas de polvo en el aire. Líquido en gas, los aerosoles, los famosos, ese es líquido en gas. Esos aerosoles que utilizan también para pinturas, para pintar, que tienen ese chisguete. Esos son aerosoles. Lo malo de los aerosoles es que utilizas cloro, crudo, carbonos, CFCs, que dañan la capa de ozono. Gas en gas, el aire mismo. El aire es una mezcla gaseosa, donde hay nitrógeno, oxígeno, etcétera. El nitrógeno sería, en este caso, el gas que contiene, porque está en 78%. El oxígeno está en 21%. Los gases nobles, raros, otras sustancias, está en el 1%. Entonces, esa es una mezcla gaseosa. Facilito. Si no entendió, pues revise. Esto está en su libro. No hay problema. Existen disoluciones en las que la proporción de los componentes puede ser variada, pero en el caso de los sólidos disueltos en solventes es diferente, porque hay un límite en la cantidad de sólido que podemos disueltos en líquido. Vamos, dos. Unidades de concentración. El comportamiento de las soluciones no solamente depende de la interacción entre sóluto y solventes, sino también de la cantidad de cada una de estas sustancias. ¿Qué dice aquí para entender? Está bien de que tenemos agüita y el café. Listo. Pero también depende de qué cantidad tiene esto. Hay algunos que les gusta un poquito menos el café, el famoso tinto. Y ponen esta cantidad de agua y ponen varias cucharadas de café y queda sumamente negro, espeso, el tinto. Algunos son sobre todo para no dormirse, porque están trabajando en la noche. Otros, en cambio, les gusta apenas pasado el café, porque si no le hace daño. Entonces, esa es unidad de concentración, la cantidad en la que se encuentran formando las disoluciones. Utilizamos el término concentración para representar la cantidad de soluto y disuelta en el solvente. Entonces, aquí vienen disoluciones concentradas, sumamente concentradas y menos concentradas. Ejemplo, el tinto es una disolución altamente con concentración de café. Y el pasadito así es menos concentración de café. Eso es todo. Los dos son disoluciones de café, pero la consistencia es diferente. Habría que hacer el análisis químico de cuánta cantidad de sustancia es la que tiene. Las unidades de concentración que vamos a ir viendo todos desde esta semana son importantes. De porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen, partes por millón, molaridad, molaridad y fracción molar. Todo esto toman en las pruebas, sobre todo, de ingreso a las universidades, que estaba, hoy ya no se rinden. Pero las universidades, los primeros niveles tienen esto y tienen que manejar correctamente. Esto se supone que ya se vio en el segundo de bachillerato. Estamos revisando nuevamente. Del porcentaje masa-masa que es esta semana, ¿qué es un porcentaje? Cuando yo hago una relación con 100 partes. Por eso cuando me dicen el 150% es una locura. Porque rebasa más las 100 partes. Voy a decir en este momento un ejemplo. Son 15 personas que están matriculadas en el tercero D. Las 15 son el 100%. Pero el día de hoy han ingresado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi la mitad. 7. A pesar que llegaron otros atrasados que no les he colocado. 7. Si es la mitad, sería el 50%. Entonces, con el 50% de estudiantes estamos en la clase. El otro 50% este inasistió. Esa es la idea de relación de porcentaje. Ahora, cuando estamos hablando de cálculos, tenemos que aplicar directamente la fórmula. No hay ton de más. Pero hay que saber qué es masa de soluto sobre masa de disolución. Aquí suelen equivocarse en las pruebas y exámenes. Cero. Porque no toman en cuenta esto que les explico. Disolución. Tres cosas diferentes. Soluto, disolvente y disolución. Algunos suelen equivocarse o confundirse entre disolvente o solvente con disolución. No es lo mismo. Disolución es el todo. El disolvente es el que está en mayor cantidad. Punto. Entonces, aquí miren. Revisar bien. Abrir bien los ojos. Revisar este video y revisar su libro. Masa de soluto sobre la masa de disolución por 100%. ¿De dónde me saco la masa de disolución? Sumo la masa de soluto más la masa de disolvente. Si no tengo, clarito va a decir algún trabajo o alguna pregunta. Disolvente, disolución. Eso tiene que analizar. Tanto en las pruebas, en el examen, como en los trabajos. Normalmente la masa la expresamos en gramos. Y el porcentaje en masa corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Tiene que estar gramos, gramos, por 100. Si es que está kilogramos, sobre kilogramos. Si estás libras, sobre libras, pero por 100. Tiene que estar en la misma medida. Eso es todo. Las masas de soluto y solución deben expresarse en las mismas unidades, lo que acabo de decir. Puesto que un porcentaje no tiene unidades. Aquí voy a ir rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa. Aquí está, en este caso, el compuesto. Tengo que sacar cuánto es la masa total. Entonces, todas las clases anteriores aplicamos sobre todo también para esto. Y dice 15 gramos en 200 gramos de agua. Expresamos su concentración con porcentaje en masa. Aquí es fácil. No necesito hacer el cálculo de esto porque me está diciendo 15 gramos de glucosa, que sería el soluto, en 200 gramos de agua, que sería el disolvente. ¿Qué me dice sacar el porcentaje? Soluto sobre disolución por 100. Y aquí me está dando disolvente, no disolución. ¿Cómo saco la disolución? Sumo 15 más los 200, 215. Aquí le está indicando todo el proceso. En este caso obtenemos la sustancia. Si obtengamos, hizo tanto de largo para salir masa de la disolución, va a ser soluto más solvente. 15 más 200, 215. Este es la disolución. Porque si le pongo sobre 200, el cálculo está mal. Porque 200 es solamente el solvente o disolvente. Entonces tiene que leer bien la pregunta, qué datos le da y qué tiene que calcular. Porque si le dice disolución total está, allá no necesito calcular. Pero si dice disolvente o solvente, tengo que calcular. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Masa de disolviento, ¿cuánto es? 15 gramos. Masa de disolución que sumé, sobre 215 por 100. ¿Cuál ha sido la concentración? 6,97% esa concentración de disolviento. Eso es todo. Aplicar la fórmula y realizar, este, le quitamos aquí el por ciento, porque algunos le ponen la calculadora el por ciento y le sale mal. Simplemente multiplica por 100, ya sabemos que es el por ciento. 15 dividido para 215, por 100. Y le sale el resultado. Y le ponemos al lado el signo de porcentaje. No utilizar, porque después de que hacen eso, le aplican la, este, la tecla de porcentaje en la calculadora. Ahí le salen otros datos. Y sale mal. Entonces, escuchen lo que le estoy diciendo. Bien. Eso es todo. Y eso tiene que calcularse. A veces no le dan gramos, a veces le dan libras, a otros en kilogramos. Tiene que ubicar, este, en la misma medida. Tiene que hacer los cálculos necesarios. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí me está dando en moles de cloruro de sodio en 500 gramos de agua. Estas moles tengo que transformarles en gramos. Con todo el proceso que hemos aprendido en las clases anteriores. Si no ha aprendido, tendrá que regresar a ver y revisar los videos para que aprenda procesos estequiométricos. Entonces, las moles tengo que transformarles en gramos. Una vez que tengo gramos, ya es del solvente. Ahora sí, aplico. Masa de soluto sobre masa de solución por 100. Revisar este ejercicio, porque primero le dio en moles, pero estas moles tengo que transformar en gramos. Eso es estequiométricos. Entonces, ¿cómo saco? Ya saben que tengo que saber cuánto pesa el cloro, cuánto el sodio, y eso será una mol. Y esa mol, hacer el cálculo hacia las dos moles. Y continuamos todo el proceso hasta llegar al resultado. Entonces, aquí miren, hasta en el cálculo de soluciones, estamos aplicando procesos estequiométricos. En este caso, de convertir moles en gramos. Porcentaje, volumen, volumen. Aquí, en cambio, estará en volumen. Volumen de soluto sobre volumen de disolución. Aquí también estará en volumen, en este caso, puede ser en litros, puede ser en metros cúbicos, puede ser en centímetros cúbicos, o mililitros. Tiene que estar en la misma medida. Misma situación, lo que cambia es la unidad de medida. Y no olvidarse las equivalencias. Tener que rebuscar las equivalencias que vimos el año anterior y vimos, sobre todo, de masa, de volumen, en este caso, de longitud, y cómo se hacía el cálculo. Entonces, como estamos mencionando aquí, aquí pueden estar las medidas en mililitros, litros, metros cúbicos, etcétera. Y aquí están unas equivalencias directas. De igual manera, el cálculo de la densidad del agua, que es un gramo sobre mililitro, que es fundamental. Por ejemplo, la comprensión del aire, pues se puede hacer el cálculo de comprensión del aire, el grado del alcohólico, de las bebidas, el volumen del soluto, del solvente, etcétera, en volumen. Aquí tenemos ejercicios que nos indican los pasos, igualito como hicimos anteriormente. Sacamos el soluto, el solvente, y luego la disolución completa y multiplicamos por cien. Y ahí tenemos las partes. Si no tenemos esos datos, tenemos que transformarlos y tenemos que equipararlos. Perfecto. Y tercero, tenemos concentración masa-volumen, como es una revisión completa de lo que ya se vio, por eso tenemos todo esto. Revisar los videos, especialmente el análisis de estos, de estas propuestas del año, del periodo anterior, que fuimos clase por clase. Aquí tenemos entonces masa, masa-volumen. Y viene masa de la solución en gramos sobre el volumen de la disolución en litros. Aplicamos, aquí ya no hay por cien por cien, sino simplemente es la cantidad y es para determinar lo que se dice la característica espeso. Por ejemplo, de una gelatina, del mismo, de la miel, etcétera. Aquí la concentración de masa en gramos y el volumen de la solución en litros. Aquí hay ejercicios de aplicación que nos da en porcentajes, etcétera, y que vamos calculando de acuerdo a lo que nos menciona. Y el partes por millón que tenemos tres, tres fórmulas, dependiendo, tenemos que ver si el soluto está en gramos, la masa de solución está en gramos, ahí multiplicamos por un millón, diez a la sexta es un millón. Esto es lo que no sabían querer hacer ustedes cuando estaban en segundo y realizaron cálculos como quieran. Tiene que ver si está en gramos, gramos, por un millón. Si está en miligramos sobre litro, ahí no se multiplica por nada. O está en miligramos por kilogramos, no se multiplica por nada. Pero si está en gramos, gramos, por un millón. Revisar, sobre todo, lo explicado del periodo anterior, del quinto o segundo de bachillerato. Y de pronto pueden ingresar hasta el sitio de videos para que vean las explicaciones de estas partes muy detenidas, sobre todo para...